¿Quiere que le lave el coche? Sí, por favor Pues quedé de verme con mi novio, pero no ha llegado ¿Por qué no contesta? Ahí se lo dejo, ese es suyo, ¿eh? Bueno, gracias ¿Qué te pasa, José Luis? Él es mi amigo Andrea, no entiendo cómo te pudiste acercar a ese pobretón No tienes ningún derecho a tratarlo así Y es una persona que se esfuerza por salir adelante ¡Ay, por favor! ¿Qué te trajes? No te hubieses molestado ¿Qué pasa? ¿Cómo que no puedes respirar? No me hagas esto, Andrea ¿Y tú qué haces aquí? No me digas Tú fuiste el que trajiste a mi novia a este hospital Eso fue muy mal ¿Qué? ¿Le hiciste, idiota? Yo no le hice nada Soy el abogado de la señorita Andrea Necesito que vengas conmigo ¿Qué tal? Buen día Buen día ¿Quiere que le lave el coche? Sí, por favor Gracias Ya vengo, voy al banco Vale, buen día Gracias Te quedó muy bien Gracias ¿Acabes un rato? Tengo Ay, no tengo cambio No tendrás por ahí No, no, no Es para ti Muchas gracias Gracias a ti Buen día Buen día Buen día Hola ¿Qué tal? ¿Otro carro? Sí Ahora estás aquí abajo Sí, pues ya ves como me tienen de arriba para abajo como loco ¿Y a ti qué te trae por acá? Pues quedé de verme con mi novio, pero no ha llegado ¿Y por qué no mejor te lavo el coche mientras esperas? Ah, sí Sí, sí, sí No he tenido tiempo de hacerlo ¿Sabes qué? Te voy a dejar de una vez el dinero por si ya no te veo Ay, cómo crees Ándale Hay confianza Va, te lo voy a dejar así Reluciente Gracias Bonito día Adiós ¿Por qué no contesta? De seguro se le olvido otra vez Hola Hola Disculpa, mi novio va a tardar un poco en llegar ¿Te molestas si me siento contigo? No, claro que no Mire ¿Sabe qué? Ahí está Gracias De nada Ay Toma Ah, no, no, muchas gracias Ay, cómo que no, mira nada más la hora, seguro tienes hambre No te preocupes, yo voy a desayunar en un rato Bueno, pero ahí se lo dejo, ese es suyo, ¿eh? Bueno, gracias De nada ¿Y cómo te llamas? Ah, César, para servirle a Dios y a usted Mucho gusto, Andrea Mucho gusto, Andrea Provecho Gracias ¿Qué te pasa, José Luis? Él es mi amigo Esto es tu amigo César, por favor, discúlpame, qué pena No, no pasa nada, tranquila Nos vemos luego, ¿sí? Sí Vamos, ya No, 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 no me Vamos a lo dej Yep Nos vemos ¿Me puedes explicar qué fue eso? Andrea, no entiendo cómo te pudiste acercar a ese pobretón No tienes ningún derecho a tratarlo así Es una persona que se esfuerza por salir adelante Ay, por favor Es pobre porque quiere Míranos a nosotros Mira, José Luis, ese dinero del que presumes Ni siquiera es tuyo Además... Ya vas a empezar con tus ridiculeces ¿Sabes qué? Tengo hambre Vámonos a comer César ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo no te veía por aquí No sé ¿Te puedo robar un momento de tu tiempo? Sí, claro que sí ¿Nos sentamos? Vale Gracias Gracias Ay, espera Ahí está ¿Qué trajes? Ay, no te hubieses molestado No, es que... De verdad estoy muy apenada por cómo se comportó mi novio la otra vez No estuvo bien Miren, no se preocupe Además, en mi trabajo lo que sobra son patanes Perdón, no quise decir... Aprovecho Gracias Y... Cuéntame de ti ¿De mí? Pues no sé, ¿qué te cuento? Lo que quieras No sé, lo que haces en tu tiempo libre Tus sueños Lo que te gusta hacer Pues bueno, es que... Tiempo libre, así tiempo libre Pues no tengo porque me la paso champeando acá, pero... Lo que sí me encanta son los perros Ay, es que veo uno en la calle Como se me rompe el corazón Quisiera poder adoptarlo A mí también me encantan los perros Qué bonito que piensas así Ay, otra cosa que me encanta La noche Déjame adivinar Es porque llegas a tu casa Tomas una ducha Y por qué puedes dormir después de una jornada larga de trabajo Bueno, no tanto así O sea, no tengo casa, ni techo Y mi cama solamente es una banca Pero pues es que es la mejor parte Porque me puedo acostar Puedo mirar al cielo Y puedo ver todas las estrellas ¿Y cuál es tu más grande sueño? Mi más grande sueño Es ser médico ¿En serio? Es... Es maravilloso Es que sí, imagínate Poderte poner una bata blanca Y caminar por los pasillos Y ver a la gente enferma Y poder ayudarlos Es un sueño hermoso ¿Tu familia y tus amigos saben de eso? No, mi familia... Mis padres murieron cuando era pequeño Y pues viví con mis tíos Pero pues me mandaron a volar Yo de verdad lo siento No quería incomodarte No, tranquila Aprendí a vivir así Y por parte de mis amigos Pues tampoco ¿No? Pues ¿Quién quiere ser amigo De un lavacoches? ¿Y entonces qué soy yo? Yo soy tu amiga, César Además Yo no creo que solo seas un lavacoches Yo veo en ti muchísimo potencial Mira, yo creo que La vida no te ha permitido Salir adelante Pero yo sé que pronto va a llegar tu momento Muchas gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me siento bien ¿Por qué? ¿Qué tienes? Dime No puedo respirar ¿Cómo que no puedes respirar? No me hagas esto, Andrea ¿A quién llamo? ¿A quién busco? Andrea Andrea ¡Ayuda! Andrea, ¿qué pasa? ¡Ayuda! ¡Ambulancia! ¡Un taxi! ¡Alguien ayúdeme! ¡Taxi! ¡Llame a una ambulancia! ¡Ayuda! ¡Taxi, pare! ¡Taxi! Familiares de Andrea Torres Sí, doctor Yo soy el novio ¿Cómo está? Ella sufrió un infarto Afortunadamente Se encuentra estable Gracias al chico que la trajo Y pagó sus medicamentos Entonces ¿Ya me la puedo llevar? No es recomendable Sacarla tan pronto Mire, doctor La verdad es que Me facilitaría mucho las cosas ¿Me la puedo llevar ya? No Ella necesita Pasar la noche Y que alguien me pida Y supongo que será usted Porque Para eso se le paga Supongo Disculpe Si él no se puede quedar Yo me puedo quedar No hay problema No importa el tiempo ¿Y tú qué haces aquí? No me digas Tú fuiste el que trajiste A mi novia a este hospital Pues sí Es que ella se puso muy mal No supe ¿Qué? ¿Le hiciste, idiota? No le hice nada Disculpe No pueden estar peleando aquí Pueden retirarse No se preocupe, doctor Este Joven Ya se va Yo no me puedo ir Tengo que saber cómo está Mira, amigo Le voy a hablar a la policía Y le voy a decir Que agrediste a mi novia Y que de paso me agrediste a mí también Pero eso no es verdad ¿A quién lo van a creer? A ti que eres un Muerto de hambre ¿O a mí? No Con permiso Doctor, ¿podemos pasar a verla? Desde ese día No he sabido nada De la señorita Andrea No he sabido nada De la señorita Andrea Su carro sigue estacionado En el mismo lugar Sigo lavándolo de vez en cuando Para el día en que ella regrese Todo el tiempo pido que esté bien Todo el tiempo pido que Sin perder la fe de que veré Esa sonrisa otra vez Esa sonrisa otra vez Sería que aquí te iba a encontrar Disculpe, ¿qué se le ofrece? Soy el abogado de la señorita Andrea Necesito que vengas conmigo ¿Y está seguro que no lo mandó El amigo ese? No, no te preocupes Te tengo que entregar unas cosas Sube al carro Siéntate aquí por favor Disculpe la desconfianza Pero ¿Dónde está Andrea? Lamentablemente La señorita Andrea falleció Sí No, no Tiene que ser una broma Lamento decirte que no No es una broma Falleció de un ataque al corazón Taseo, tenía que quedarme ese día en el hospital No, no te preocupes No hubieras podido haber hecho nada Ya tenía ese problema desde hace mucho Y ya era algo que traía cargando vivienda Pero Te dejó todo a su empresa y su casa Todo a tu nombre ¿Qué? Sí En este sobre Vas a poder darte cuenta de todo lo que significa Entenderás todo Te dejo un momento Hola amigo Espero estés bien Si estás leyendo esto es porque ya me fui Seguramente te sorprendió saber de mí después de tres meses Siento no haberte buscado antes Realmente no podía El médico dice que me estoy recuperando Pero yo sé que no Pero yo sé que Cada día me siento peor y Antes de que pase algo más Necesito saber qué hacer con algunas cosas Como mi testamento Amigo Te dejo mi casa Para que cada noche al volver tengas un techo en donde dormir También te dejo mi empresa Sé que harás un buen trabajo administrando Sé que harás un buen trabajo Como te lo dije aquel día Eres muchísimo más que un lavabo Eres una persona increíble Que sueña en grande Así que ve E inscríbete en la carrera de medicina Y salva personas como yo Te agradezco por tu amistad Y por cambiarme la vida Siempre estaré agradecido por eso Y aunque esto que estoy haciendo por ti No equivale a lo que hiciste por mí Quiero que sepas que lo hago de todo por eso Te quiero Atentamente Andrea ¡Gracias! ¡Gracias!